El próximo lunes, la Comuna Capitalina pondrá a disposición del público nuevas ventanillas para el trámite del sticker de rodamiento 2015. Los nuevos puestos estarán ubicados en el Paseo Solotlán y el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Se brindará el servicio al público de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Igual se estará atendiendo en las oficinas de recaudación en el edificio F de la Alcaldía de Managua en el Sumen y en las delegaciones distritales. El último día para pagar este impuesto es el 31 de marzo.